... Preparando una próxima expedición a los Andes patagónicos para enfrentarse con los poderosos colosos de piedras de los Andes, un grupo de deportistas del Club Andino Córdoba realiza un intenso entrenamiento en las sierras cordobesas. Para ajustar las maniobras del escalamiento, las cordadas se componen de tres andinistas. Cuando la pared presenta dificultades serias, se procuran superar con escalada libre o recurriendo al clavo y al mosquetón para proseguir luego la ascensión por el sistema de tensión. Pronto hemos de tener noticias del escalamiento que han de efectuar estos deportistas con el ambicioso objeto de asaltar el Fitzroy.